Quiero leerle una última noticia, dice Air Europa, los hidalgos amplían capital para evitar la disolución y ya no pueden negar su relación con el caso Begoña Gómez. María, mañana va el señor Hidalgo, el hijo, va a declarar ante el juez peinado. ¿Qué puede salir de aquí? Pues yo creo que el juez peinado, con toda la presión que está recibiendo por parte de esta última denuncia de la Fiscalía, yo creo que es un hombre, por una parte, templado, que hay que aguantar mucha presión todo lo que está soportando y por otra parte creo que va a apretar las tuercas más que nunca Hidalgo porque es una de las claves que además está, bueno, las acusaciones populares apuntan a esa presunta corrupción en los negocios y tráfico de influencias donde podría estar presuntamente a Europa o este exdirector de Globalia implicado. Es decir, mañana peinado tiene una oportunidad de oro para sacarle toda la información que pueda y también es alguien que a lo mejor de testigo podría pasar presuntamente, también ha investigado. Es decir, Europa no ha salvado los muebles a pesar de ese salvamento express que se le hizo de 475 millones de euros, que sí de pronto. Han declarado oficialmente que han devuelto unos 300 millones de ese préstamo, pero tienen que reflutar la compañía, atención, de aquí a Navidad, o sea, en tres meses, 200 millones más que dicen que van a tener que ellos mismos aportar para que su compañía no se vaya a la quiebra. Por lo tanto, ¿qué estaremos hablando? De un rescate fallido, que no ha solucionado los problemas financieros de la compañía, un crédito que según ellos han devuelto en 300 millones ya de devolución, pero que tienen que reinvertir con 200 millones más. Es decir, esta compañía lamentablemente hace aguas y a pesar de ese rescate, pues no han solucionado nada de las cuestiones internas financieras de la propia empresa. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando de cara mañana? ¿Qué le podría preguntar el juez Pinao a las acusaciones populares? ¿Usted consiguió este rescate gracias a su relación con Begoña Gómez, porque es la esposa del presidente del gobierno? Yo creo que esta es la pregunta clave y que mañana tendremos más respuestas. Bueno, como va como testigo, puede no responder también, ¿no? Bueno, los testigos están obligatoriamente a responder. Son los únicos que no se pueden negar ni a responder ni a comparecer. Pero Pedro Sánchez no respondió. Claro, porque también estaba citado como testigo. Entonces, lo que quiere hacer la fiscalía en este caso respecto a la declaración de Pedro Sánchez, en no declaración, es tratar de imputar al juez una conducta como de que está arrojando una serie de dudas razonables hacia el propio presidente del gobierno. Es decir, como tratar de simular que puede estar implicado presuntamente. Entonces, claro, Sánchez está obligado a declarar sí o sí. Lo que pasa es que él se acogió a su dispensa de ser el esposo de Begoña Gómez, que eso también lo adelantamos nosotros en su día y finalmente fue lo que hizo. Entonces, él podía que empiece a esa dispensa. Pues veremos mañana la declaración de Hidalgo. Lo quedará de sí, estará con nosotros Luis María Pardo, que va a estar in situ haciendo ese interrogatorio. María Montero, como siempre, un placer tenerla aquí. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Igualmente, y por cierto, anunciamos también una exclusiva en las próximas horas sobre el caso de David Sánchez. Ahí lo dejo. Ya hablaremos de ese tema también, que también tiene un otoño caliente. Pues mañana también estará aquí el abogado, uno de los abogados de acusaciones, en este caso de manos limpias, José María Bueno, estará también para hablar del caso de David Sánchez. Un fuerte abrazo, María. Muchas gracias. Saludos.